Nos gustaron tanto los mojojones, que hoy traemos mojojones otra vez. Por mis mojojones, que vamos a hacer mojojones. Yo ya no quiero hablar de mejillones. No, vamos a hacer un aperitivo rápido, pispás, una vinagreta con lo que veis aquí, pimiento tricolor, rojo, verde, amarillo, vamos a picar un poquito huevo, tomate pelado, cebolleta y perejil. Vale, lo que vamos a hacer es, son mejillones bretones, los nuestros son más grandes, estos son más pequeñitos, son franceses. Lo que vamos a hacer es abrirlos, que hay un poquito de agua aquí haciendo vapor y podemos echar tranquilamente whisky, que hierva un poco y lo abriremos con whisky. Lo que vamos a hacer es picar un poquito de huevo y luego lo vamos a poner ya en una fuente. Es lo que ellos dicen lo de mules, ¿no? Sí, mules. Mules con patatas fritas. Que se venden como en sacos, ¿sabes? Te ponen así en cazuelitas con patatas fritas. Ahí está. Pues sabes que he leído que los mejillones se dio cuenta que podían cultivarse un pescador que puso unas redes en unos palos para cazar unas aves marinas. Y de repente le crecieron mogollón de mejillones y digo, joder, ¿qué se puede cultivar? Oye, ¿y sabes qué están cultivando? Ostras. Pero no en Galicia ni nada. Aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? En Asti están haciendo pruebas con ostras. Y debe de ser impresionante lo que se está consiguiendo. Bueno, bueno. A ver, tenemos que repasarlos. Los vamos a dejar en una concha, ¿eh? ¿Vale? Hay que hacer la vinagreta. Hay que mirar si tienen pelito. Los mejillones, siempre os digo lo mismo, en general cualquier molusco tiene una cantidad, o sea, son fuentes sobre todo de proteína y de hierro. Es interesante estos dos aspectos con tomarlos en forma de molusco porque no van acompañados de grasas. Apenas tienen grasas, son muy bajos en calorías. Y, por ejemplo, a la hora de hacer un plan de adelgazamiento, pues es interesante porque se puede comer bastante cantidad y con alta densidad nutricional sin aportar muchísimas calorías. Y que esto sacia enseguida, ¿no? La sensación en boca de tanta sal. Pero, ¿sabes una cosa que está comprobado que sacia mucho? ¿Qué? El abrir cosas con cáscara. O sea, el propio hecho... Mira, yo me puedo comer un pale de pistachos. O sea, que eso no vale. Ya, pero ¿cuánto pistacho estás comiendo sin salar? Ya, pero... Bueno, y tú tampoco igual no vales de ejemplo, ¿no? O qué chiqui, no. Pues menos año me espera, señora. No, pero te quiero decir, el propio hecho, tú te comes unas pipas peladas o te las comes sin pelar, el tacatacara, el abrir con la concha, también influye en la sensación de saciedad. Son cosas que te cuento. Que no os cuentas. Que os cuento. El pelito, ¿eh? ¿Vale? Puedes hacer, ¿eh? Sí. Escogiendo, echamos cáscara ahí. ¿Vale? Lo haremos la vinagreta y templaditos va a estar guay. ¿Vale? Y piti, piti. Y mira a ver si tienen... ¿Eh? Pelillo. Buah, esto es verano, ¿qué no? Parece verano. ¿De verdad no ha sido nunca a Biarritz? ¿Y has visto lo de las muls? No, pero he ido a Las Landas, que también hay. Pues ya está. Eso dicen mis amigos de Bilbao, los compañeros de todo el programa. Dicen que los guipuzuanos, siempre que salimos de casa, vamos para Francia, que nunca vamos para Vizcaya. Y al principio cuando... No me lo tienes de la lengua, que bastante la liamos con los mojojones. Pero que yo... Tú dale un programa a dos guipuchis, ¿qué quieres? Que yo cuando empecé a currar con ellos decía, estos, qué tontería están diciendo. Luego son majos. Pero es verdad, es verdad. Luego analizas y tienen razón. ¿Sabes? Te he contado alguna vez lo que me dijo el padre de... Bueno, cuando yo estudié en Vitoria, mi mejor amiga Irama es de Bilbao. ¿Pero de Bilbao? De Bilbao. Del centro. De Bilbao. O sea, de los que les da un poco de cosita decir que qué bonito es Donosti. ¿Sabes? De ese tipo de Bilbao y no. Bueno, pues su padre es doble Bilbao y no. Juan, ni si me estás viendo. Entonces un día, la primera vez que les conozco me invito a comer, súper majos, tal. Que el padre cuando nació, en vez de ponerle pijama, le pusieron jersey al hombro. ¿Qué? ¿Eh? Entonces nada, me invitaron a comer, cocina súper bien el padre, tal. No sé, que estábamos así. Yo lo veía que me miraba, ¿no? Me miraba y me dice... ¡Che! Ya sé por qué me caes bien. A ver. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿me te ha pedido a suriarte? Eso es vizcaíno de toda la vida. ¡Joder, ya está! ¿Y es? Y se quedó tranquilísimo. ¿Y es vizcaíno? Bueno, sí. Y hay muchos suriartes en vizcaía. Y me dice, ya sé. Este se quedó tranquilo el hombre. ¿Qué te parece? Sí, pocas risas me he hecho yo con Juan Luis de Díaz. ¡Ay, amado! Bueno, vinagreta. Y ya está. Están templaditos. Lo que vamos a hacer es ir añadiendo un poquito de cebolleta. De blanco, huevo. ¿No? Pimiento. Vale, y esto también se puede tener aliñado de antes, ¿eh? También se puede utilizar para echarlo en una ensalada o así. Eso es buenísimo. O unos, ¿sabes con qué huevo uno? Con unos espárragos. Eso lo haces. Lo dejas guardado en el frigo. Y una noche así que no tienes muchas ganas de saber qué hace para cenar, se lo echas encima unos espárragos. Un poco de huevo duro y una cena de 10 completa y sanísimo. A ver, lo que hay que hacer es echar bastante. Lo voy a echar un poquito más. No, no, eso no tengo duda, ¿eh? Te digo porque es para cubrir los mejillones. Verde. Cebolleta. Pues a mí me lo voy a decir que es una ciudad que me gusta mucho, ¿eh? Y yo creo que ha mejorado un montón también. ¿No te parece? Te lo digo en serio, ¿eh? Mira qué rico, Gabriela. Voy a probar a hordazuta, hordazuta, sabor y amor. Es la canción. Venga, ahí. Qué pintaca, ¿eh? Buenísimo. Apetece, apetece. Sentarnos en una terracita. Porquizalad y mejillones en vinagreta. Y súper concurso, superando. Canciones y comidas. Eso. Bueno, 8 y cuarto en ETV2. ¡A bocados!